¿Qué es esta película de California? No es tan rígido. Venía a ver. ¿Pero qué es? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto cuesta te va a pedir? Pero te lo cobraríamos igual. ¿Ah, así? ¿Y a esos se ven ricos? ¿Cuál es más bueno? Bueno, me quedé piñada. ¿Cuál es la panzana? ¿Cuál es la panzana? ¿Cuál es la panzana? Ah, ¿pueden hacer comida de esto? Es un rico, pero... Es un rico. Ya, pero los juegos son de frita de rava. Hay que lo corte ahí. ¿Estás tomando fotona? ¿Pero dónde te vas a tocar? No, ahí está. No está ruido, no está ruido. Ahí está cuadrado, ahí está cuadrado. Es un helado, los mojones. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo sale? Si piótero... Lo que pasa es que al final pide agua, ya. Es imbécil, ¿eh? Agua del mes. Agua de florero, ¿eh? No florero, quiero saber que mi papá va a dar algo rico. Ahorita... Mira, te toca florear, al final te va a pedir un paso de agua. Y con hielo. No, 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 no. No, no, no. O he traído el té ahí dentro de ahí. No, no. No, no, no. Es que un rito pese... ...no me puse a abrir el té, ya. Y pido abajo en la barra. No, 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 no. No, 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 no. No sé, ya... Ya un poco... ¿Ustedes cocinieron? No. ¿Qué? ¿Qué cocinieron? ¿No están todas las heridas? Sí, ¿ves? ¿Y qué? ¿Para beber? Sí, ¿no? No. ¿Para qué ha sido? Ya, yo no voy a tomar algo, pero no voy a hacer tomar nada.